abrimos el mes de julio y desde atando cabos lo hacemos por todo lo alto de momento viajaremos al sur porque se ha celebrado una parada del circuito mundial de endurance eric nos traerá la última novedad de care barcelona aprenderemos cómo hacer y para qué un nudo plano y cerraremos el programa charlando con alejandro climén alguien a quien debéis conocer benalmádena ha sido la sede escogida para reunir a las mejores lanchas rápidas endurance que han competido una de las pruebas del campeonato del mundo de esta clase si te gusta la velocidad quédate 3 2 1 arranca el campeonato del mundo de endurance class b hasta 42 pilotos de seis nacionalidades diferentes se dan cita aquí en el puerto deportivo de benalmádena del 26 al 28 de abril para competir en esta prueba de reconocimiento mundial si te gustan las emociones ponte el casco tu chaleco de seguridad y déjate llevar por la velocidad la costa del sol da la bienvenida a pilotos venidos desde bélgica grecia gran bretaña cubait y portugal para disfrutar esta nueva edición del campeonato del mundo de endurance class b gracias a la colaboración entre la federación andaluza de motonáutica la real federación española de motonáutica el ayuntamiento de benalmádena y el puerto deportivo de benalmádena hemos trabajado mucho por conseguir el campeonato y hay pruebas más sencillas y otras más complicadas para eso ha sido un reto esta prueba no han habido problemas que hemos podido solventar y nos han enseñado mucho a poder trabajar entonces ha sido un campeonato del mundo que es la primera vez que tenemos a tierras andaluzas un campeonato del mundo y con la intención de de traerlo el año que viene y seguir peleando por él tres categorías compitieron en el campeonato del mundo S1 con lanchas de hasta 600 caballos de potencia y esloras alrededor de 9 metros boat production con lanchas de hasta 300 caballos de potencia y entre 7 y 8 metros de eslora y la categoría promoción con lanchas de hasta 150 caballos de potencia y entre 6 y 7 metros de eslora en cambio para las pruebas puntuables para los campeonatos de españa y andalucía solamente participaron las categorías promoción y boat production la jornada del viernes y las primeras horas de la mañana del sábado se destinaron aspectos administrativos y verificaciones técnicas a las 10 y media de la mañana briefing obligatorio para todos los pilotos con el fin de explicar el reglamento de la competición analizar los aspectos de seguridad y las condiciones del circuito en total se disputarían tres mangas divididas en dos días con un circuito que variaría entre las 35 y las 60 millas náuticas a las dos y media de la tarde los pilotos de las tres categorías estaban en línea de salida listos para pisar el acelerador con la bajada de la bandera verde la salida de las tres categorías se daría de forma simultánea en dos líneas paralelas la primera línea para ese uno y boat production y una segunda para las lanchas de la clase promotion la primera manga fue muy emocionante e hizo disfrutar a todos los espectadores que se acercaron hasta el puerto para disfrutar de este espectáculo sin igual de esta manera los resultados de la primera manga del campeonato del mundo fueron los siguientes para la categoría S1 el primer puesto fue para los pilotos belgas Alan Coppens y Konrad Nanibbenhofe seguidos por sus compatriotas Xavi Delire y Lino van Vanbeek el equipo español formado por Francisco Ríos y Miguel Ángel Pino se posicionó en tercer lugar en la categoría boat production éxito de la primera manga para los belgas Bertels Babi y Frédéric Vortin seguidos por el tándem español Eddie González y Brian Fernández en tercera posición el equipo cubaití formado por Bader Aldosari y Ahmad Abul la categoría promotion contó con tres equipos españoles en cabeza de la tabla José y Geray Lorenzo en primera posición seguidos por Juan Antonio Oliver y David Blanco y en tercer lugar Francisco Javier García y José Pardo tras la primera manga descanso de pilotos y equipos para reponer fuerzas para la segunda prueba de la competición que se disputaría el sábado por la tarde a las 18.54 bajada de bandera verde para las tres categorías de forma simultánea 25 minutos a todo gas que mantuvieron al equipo belga de Coppens y Nanibbenhofe en primera posición de la clase S1 estando cada vez más cerca del título de campeones del mundo de la categoría No hubo muchas sorpresas y la clasificación se mantuvo exactamente igual que en la primera manga En la categoría Boat Production del campeonato del mundo tampoco se presentaron muchos cambios En la segunda manga de la categoría Promotion el equipo de García y Sánchez que en la primera manga tuvo que retirarse llegó hasta la posición más alta en la clasificación de esta prueba subiendo directamente al segundo puesto de la general El segundo puesto de la prueba fue para el equipo de Delgado que al haber sido descalificado en la manga anterior solo pudo alcanzar el quinto puesto de la general Algo similar sucedió al equipo de López y Figueras que aunque lograron un tercer puesto solo ascendieron al cuarto puesto de la general Tras las sumas de las dos mangas Gómez y Lorenzo se mantuvieron aferrados al primer puesto de la clasificación seguidos de cerca por García y Sánchez y el tándem de García y Pardo Nueva jornada en el puerto deportivo de Benalmadena y los participantes se preparan para calentar motores en el circuito La rivalidad entre los pilotos está más que presente así que prepárense porque el espectáculo está más que asegurado En la categoría S1 del Campeonato del Mundo no hubo muchas sorpresas respecto a la jornada anterior Copán sin Anitbekhofe fueron los más rápidos de la manga completando el circuito con 14 vueltas necesarias que los subirían hasta lo más alto del pódium Tras ellos sus compatriotas Delire y Van Van Beek que completaron el circuito con una vuelta menos quedando en segunda posición de la general El equipo español formado por Ríos y Pino quedó relegado a la tercera posición tras completar la última prueba con 13 vueltas Mucho mejor que ayer, mucho mejor que ayer El día finalmente pues hemos cerrado el campeonato con un tercer puesto en la categoría S1 que es la categoría en la que nos estrenábamos y hombre los barcos van con mucha más potencia Nosotros prácticamente hemos cogido el mismo barco de la B y lo que hemos hecho es poder correr una categoría donde no teníamos limitación de peso y el barco podía desarrollar por la potencia que tiene En la categoría Boat Production los más rápidos de la manga fueron González y Fernández seguidos por el equipo de Bertels y Vorten Con esta segunda posición el equipo belga logró la puntuación suficiente para mantenerse líderes de la general y obtener el título del campeonato del mundo relegando a los españoles al segundo puesto de la tabla Pocas sorpresas para los cubaitíes que se mantuvieron en todo momento en tercera posición llevándose el bronce Estoy muy orgulloso El año pasado no llegamos a los campeonatos mundiales porque tuvimos demasiado trabajo en casa pero me sentía bien venir aquí con los mismos barcos que ganamos los campeonatos dos años No hemos cambiado nada así que no teníamos el tiempo para trabajar o cambiar nada en el barco así que fue muy bien con los dedos y finalmente ganamos el título de nuevo El campeonato del mundo de Promotion fue a parar a manos del equipo español formado por García y Sánchez El tándem que tuvo que retirarse en la primera manga supo remontar en las dos siguientes hasta liderar la clasificación general llegando a lo más alto del podio El equipo de Lorenzo se tuvo que conformar con la plata a pesar de haber estado en primera posición de la general al finalizar la jornada del sábado Éxito también para el equipo de Delgado que pasó de la quinta a la tercera posición de la clasificación tras llegar en segunda posición en la tercera manga Bien, corrimos la primera manga pero se nos corrió la hélice y la segunda, la segunda manga y la tercera hemos quedado primero Esta armada invencible volverá a verse las caras en la tercera prueba del campeonato de España que se disputará en el mes de septiembre en Sanchencho Triunfo absoluto para belgas y españoles que lo han dado todo en tres mangas de campeonato La velocidad es su pasión y así lo han demostrado Nosotros nos despedimos del puerto deportivo de Benal Madena pero muy pronto volvemos con más competiciones de motonáutica Mayor rendimiento en velocidad con menos necesidad de potencia en los motores Menos consumo y menos cabeceo Estas son algunas de las ventajas que nos ofrece Care Barcelona y que nos explica Erick Tarrés Os presentamos la última Care 50 de Care Barcelona con su tecnología Care Eco Fast System Os presentamos la última Care 50 de Care Barcelona con su tecnología Care Eco Fast System que lo que ofrece es un gran rendimiento en velocidad con una menor necesidad de potencia en los motores ¿Y cómo? Atentos Ello es posible debido a su proa supercavitada Care Eco Fast System que está lubricada con las burbujas de aire que forma y a los peldaños o steps de su casco que al provocar un vacío crea un rodillo de espuma haciendo que el casco se deslice por él y haya un menor roce con la superficie del agua Este menor contacto con la superficie viscosa del mar hace que se requiera por tanto menor energía propulsora Y la consecuencia de este efecto es que a igual velocidad de 20 nudos en un barco de misma eslora y peso se necesita menos potencia en los motores O lo que es lo mismo Menos inversión inicial en motores y por supuesto un menor consumo de hasta un 25% menos Pero el sistema Care Eco Fast System tiene otro efecto igualmente importante y es que estabiliza el movimiento del barco minimizando el efecto balancín o de cabeceo reduciendo así las probabilidades de mareo Por otro lado, la proa Care Eco Fast System es por sus dimensiones y diseño un aparta aguas y elementos de seguridad definitivo en momentos de mar formada evitando que el casco se hunda contra la ola sin golpes secos y sin mojar al pasaje Pero además Care Barcelona en sus Small Commercial Vessels desarrolla otras ideas que tienen mucha importancia Los SCV o barcos comerciales pequeños que desarrolla están concebidos para el pleno disfrute de los pasajeros Además de una sensación de velocidad por parte del turista a una velocidad máxima según el país de entre los 20 y 28 nudos se ofrece unas vistas de 360 grados sin apenas obstáculos en unos asientos muy confortables y ergonómicamente bien resueltos La estética, los acabados y el fácil mantenimiento es algo que Care Barcelona también cuida mucho No es superfluo que se potencie el aspecto lúdico de la embarcación con un colorido a la carta para ser protagonista allí donde se opere Pero la importancia de esta Care 50 en la que estamos es que el astillero Care Barcelona ha hecho un punto aparte en su trayectoria postulándose como un astillero global Desde hace tiempo ya que Care Barcelona trabaja para el mercado internacional entregando barcos comerciales en países como Portugal, Croacia, Italia e incluso en la exigente Francia Esta experiencia ha llevado al astillero a entregar su primer barco para un operador turístico en el Caribe Británico con el sello de las normativas constructivas y de verificación IMO SOLAS A las normas IMO SOLAS, la experiencia de Care Barcelona añade cualquier otra normativa de seguridad local adaptándose sin problemas a las legislaciones de cualquier país del mundo Pero, ¿qué tiene de particular este Small Commercial Vessel destinado al Caribe Británico? Pues que cumpliendo las normativas IMO SOLAS ofrece una capacidad para 48 personas más capitán y marinero y que lleva dos motores Volvo Penta de 370 caballos en una sala de máquinas con sistema de protección contra incendios centralita y extintores homologados internacionalmente Dado su carácter innovador y la constante preocupación de la marca por la seguridad posee, como en la gama profesional del astillero 5 cámaras estancas anulando así el posible efecto titánico Y no se nos olvide, aunque alcanza más velocidad esta unidad está autorizada para operar a 28 nudos en todos los países del Caribe y con todo el pasaje a bordo Vamos a seguir en atando cabos aprendiendo sobre nudos así que para nuestros marineros de agua dulce, el nudo plano El nudo llano o llano plano es conocido incluso fuera del mundo de la náutica es el que está además en el símbolo de los Scouts y significa hermandad y unión Veámoslo en detalle Lo primero que tenemos que hacer es cruzar dos cabos entrelazándolos entre sí y dejando bastante margen por los extremos Volvemos a cruzar los chicotes y los entrelazamos también Es un nudo que además se deshace muy bien Vamos a repetirlo de nuevo Cruzamos y entrelazamos los dos cabos Damos la vuelta a los chicotes y volvemos a entrelazarlos Ahora lo apretamos tirando de los extremos y ya está El llano es un nudo que sirve para unir dos cabos siempre que tengan la misma mena Es decir, que su cruzor sea similar Alejandro Climen es la cabeza más visible a nivel español de un deporte que está indudablemente en auge Es el Kite Foil o Fórmula Kite, modalidad que tiene un futuro muy brillante En los próximos Juegos Olímpicos de París Hablamos con quien ha sido dos años primero en el ranking mundial Tercero en el campeonato europeo y en la Copa del Mundo Y cuatro veces campeón de España En Atando Cabos hoy nos mojamos por el KiteFall Y es que el primer oro olímpico de Fórmula Kite va a ser español y no porque lo diga yo Lo dice el mismo rider que cree en su lucha, en su sueño y en su deporte Él es Alejandro Climen que está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí sentado con nosotros Así que muchísimas gracias y bienvenido a Atando Cabos Bueno, gracias a vosotros por la presentación y por la invitación al programa Y como siempre con los pies en el agua Bueno, así estás en tu hábitat, muchas gracias Este deporte tiene mucha suerte de tener una persona como tú Con tanta perseverancia y tanta destreza ¿Cómo surge esta pasión? Bueno, esto empezó como hobby hace 13 años Yo toda la vida he estado encerrado en un tatami Y me llamó mucho la atención, de toda la vida me ha llamado la atención la naturaleza Pasar de entrenar en un tatami y destrozar las paredes y salir aquí al mar ¿Cómo es ese cambio? Pues lo cogí con tanta fuerza que empecé a informarme de en qué modalidad yo podía competir Porque yo, al fin y al cabo, llevo toda la vida compitiendo en todo y era lo que quería Poco a poco se volvió en algo seguro y bueno, ya sin problemas Todo eso pues me cautivo ¿Dónde sueles entrenar? Pues mira, yo suelo entrenar en el Marín Blau Es una playa que hay muy cerca de la Bahía de Cullera, en Valencia Y tenemos unas condiciones buenísimas Y tú que has viajado, has estado compitiendo en China, en Abu Dhabi, en África No sé si es comparable a los mares que tenemos aquí en España Ya ocho años compitiendo por todo el mundo y he conocido muchos spots, gracias a Dios Y bueno, cada uno tiene sus cosas, su magia y hay que adaptarse y disfrutarlo tal y como son Supongo que este también es un poco la gracia de probar otros spots, poderte medir con otros riders lo que te da la fuerza que tienes ahora Un granito de arena que se queda cada vez, una experiencia que coges aquí, otra allá Y todo eso se va quedando en la memoria y cuando menos te lo esperas, sientes cosas que los demás no saben Y creo que es uno de mis fuertes ahora mismo ¿Y alguna anécdota que te hayas llevado de alguno de estos sitios? Ha sido un poco de todo, desde navegar en tormentas tropicales, a navegar en Australia con tiburones, a olas gigantes en Turquía Siempre cuando hay algo extremo, yo tengo que estar allí Estamos bien Tu arriesga, que te está dando muy buenos resultados Sí, todo se aprende A pesar de ser un deporte relativamente joven, no sé si tienes algún ídolo que te marque, como seguir sus pasos o algo así Sería Nico Parlier, es cuatro veces campeón del mundo No sé cómo lo hace, pero digamos que es un referente al que quiero batir algún día ¿Y qué velocidades máximas has podido alcanzarte? Pues mi velocidad máxima son 38 nudos y medio Quietecito que te tengo yo aquí ahora, eh Así es, pero bueno, en cuanto sople, estoy en el agua Es otro de mis aspiraciones en el deporte, es a romper un récord que hay de 71, quiero batirlo Es un poco un sueño que mientras se pueda hacer, pues se hará Y volviendo un poco al inicio, hay un momento que el foil entra en la vela y empieza a aplicarse a embarcaciones y tablas, hasta que parece estar bastante consolidado ¿Cuánto tiempo hace de esto exactamente? Pues hace cuatro años y medio Porque realmente es muy poco tiempo, la curva de crecimiento ha sido exponencial sobre este deporte Incluso llega un momento que se os dice que puede llegar a ser olímpico Bueno, internamente ya sabíamos que el kite iba a ser olímpico de una manera o de otra porque, bueno, tiene unas condiciones que no la tienen otros deportes de vela Viajamos con unas medidas de equipo muy pequeñas comparadas con ellos, podemos abarcar más condiciones Hemos hecho bastantes test events y ha llamado muchísimo la atención, es bastante impresionante el tema de que con 5 o 6 nudos de velocidad de viento podemos alcanzar puntas de 27 o 28 nudos Y podemos seguir navegando con 35 o 40 nudos, entonces hace un abanico gigante Sabíamos que una vez entráramos en la World Sailing, que seguro iba a ser olímpico Ibas a ser la categoría elegida, digamos Bueno, una vez conseguido este hito, tú desde el minuto 1 ya te propones representar a España en los Juegos Olímpicos Que por cierto, no son los de Tokio 2020, sino que serán París 2024 Sí, desde un principio, ya con el judo, mi ilusión, mi sueño era sacar una medalla olímpica ¿Puede ser como fuese? Sí, la verdad que sí Y 6 años por delante para preparar una campaña clínica Exacto, aún queda mucho camino y bueno, sin tenerlo tan cerca, yo he dado el 100%, así que cuando estemos más cerca daré el 200% Alejandro, pues muchísimas gracias por haber aguantado esta charla con Atando Cabos Y por no salir corriendo a entrenar, así que muchísimas gracias y mucha suerte para todo lo que viene Muchas gracias por todo Acabamos este Atando Cabos convocándoos a la 24ª edición Delta Barca Vela La competición de vela crucero en aguas alicantinas que precede a la Copa del Rey Y que mejor que poneros la miel en los labios que con este spot Hasta la semana que viene la batalla Hasta la semana que viene Gracias por ver el video.